¡Tira para allá, capullo! ¡Si vuelves hasta mi bar, te dejo el piazo! ¡No me has oído! ¡No lo vienes a liar! ¡Y ahora a la otra! ¡A cero! Todavía me debes 5.000 pelas. No te preocupes, hombre, enseguida te lo pago. Aunque tenga que dejar mi cuenta corriente a cero. Solo faltaría. Si comes por tres, lo mínimo es que pagues por dos. Hombre, Joaquín, si te pones en ese planto, no tienes que hacerle descuento. El último flores lo dejo a medias. El último de 20. Joder, macho, ¿encima qué lo hago para que no caduquen? Oye, ¿qué hace toda esa gente en el suelo? ¿Habrán comido flores caducados? Yo soy médico. Vamos a ver, déjenme un momentito. Bueno, si no quieren, no me dejen. ¿Quién soy yo para decirlo a lo contrario, verdad? Oiga, dígame, ¿qué interés dan los depósitos a plaza fijo? Gracias por su colaboración. Y ahora vacíese todos los bolsillos y al suelo. Pero si yo solo venía a ingresar esto. Eso es una pistola. No lo pienso repetir dos veces al suelo. No, no hace falta, no. Sí, sí, yo ya, yo ya me tomo, sí. Además tengo problemas de espalda. Y el médico me hace dormir con un colchón debajo de un colchón. Digo, con una tabla debajo de una tabla. Y encima me dicen que soy muy rígido. A mí y yo... ¡Cállese! Mudo, me he vuelto mudo. No, no, todo no, todo no. Denme la mitad, por favor. ¡Cállese, caño! Bueno, una cuarta parte. Pero este tío está loco. ¿Qué? Ni para ti ni para mí. Ven, duritos. Y no se hable más, ¿eh? No se hable más. Es que lárgase aquí. ¡Vámonos, rápido! Perdón, perdón. ¡Ah, si no, sin querer, lo juro! ¡Tenemos un oro, eh! ¿Te gusta el plomo? No, 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 no puede, no puede. No puede, no puede, no puede. Está régimen, está régimen. Aunque no se le note. ¿Qué ganaríais disparándole? ¿Para qué vais a manchar una carrera por un cadáver de nada? ¡Uy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué? ¿Qué es la policía? ¡Oh, vámonos! Iré a por vosotros. Tengo vuestras caras aquí. ¿Estáis bien? Sí. Hemos tenido mucha suerte. Creí que no volvería, ¿verdad? A mi familia se me ha puesto aquí. Yo tengo que dar gracias, ¿sí? Porque, por lo menos, me han dejado 5.000 pesetas. ¡Yo también! ¡Estoy alto! No, 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 no aguanto más. ¡Esto no lo soporto! ¿Pero qué has hecho? ¿Pero qué coño has hecho? Esto es para que te alegres de estar vivo y no de un puñetero viñeto de 5.000. ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Sol míos! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Son míos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si compras tus gafas de sol en multiópticas, enviamos otras a quienes más las necesitan. Multiópticas más allá de la mirada. Podemos ver, oír, sentir. Incluso podemos llegar a intuir. Y por alguna razón, hay personas que llegan más allá de los sentidos. Montbeo siente el dominio. Canal 4, aquí estamos. No hay que dar gracias a Dios de que no os ha pasado nada. ¿Nada? Me han robado 40.000 pesetas y... La próxima vez pide que te peguen un tiro. Y así podrás cobrar el seguro. Nada, tómate la tila y deja de hacer puzles. Sí, sí. Ah, y antes de que digas nada, el copazo es de una botella que he comprado con mi dinero. A mí los disgustos me dejan la tensión por el suelo. ¡No menciones el suelo! No pienso revolcarme más en ella o que me lo pida Sara Néstor. Pues vaya por Dios. Porque ahora si me lo pide a mi hija de Sonfort, tendré que decirle que no. Para compensar, digo. Pero dejadlo ya. ¿No os dais cuenta de que hoy hemos vuelto a nacer? A ti como nunca te acabaron de criarnos, se te nota. Tanto buscar la seguridad. Y hace un par de horas han estado a punto de matarnos precisamente en el sitio al que llevamos el dinero para que esté seguro. No, no, ¿os parece una paradoja? Me parece que la copa te hace más falta a ti que a mí. ¿De qué sirve reprimirse si en cualquier momento te puede caer una pared y ala, y chaparte? Sigue así y dentro de un año te veo cantando gospel. Te podrías llamar el hombre de la bata blanca con la voz negra. No digas chorradas, mate. Lo que tendríamos que hacer es salir a dar gracias porque no nos ha pasado nada. Sí, todavía. Manolo, no sea agorero. ¿Y qué quieres que haga, eh? ¿Sabéis lo que nos dijo aquel macarra antes de darse el piro? Que iba por nosotros. ¿Y si no se ha seguido? ¿Y si sabe dónde vivimos? La culpa será tuya por haberle puesto la zancadilla. ¿Te crees que no me fijé? Fue, 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 un así, un, 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 un espasmo con los nervios que... Que poco te valora, Manolo. Di la verdad, que yo sé que tiene mucha agalla. Por su culpa estamos en peligro. Tendré que poner cerraduras de seguridad, alarma en las ventanas, contratar guardaespaldas. Te va a costar una pasta, macho. Así me gusta que me protejáis. ¿Puedo abrir? O llamo al último ligue de mi hijo para que me proteja. Este es cargador de fruta. Tú, por si acaso, mira por la verilla. ¡El surto que me va a dar el niño este! Si es que os asustáis por nada, hombre. No hable eso, se ha matado. ¡Mata! ¿Que quieres dejar el dedito, guapo? Oye, pues para estar muertos tenéis un aspecto excelente. ¿Y quieres cargarte a tu padre de un infarto? No, mamá dice que todavía no eres rico y no vale la pena. El niño insistió en que le compráramos un traje típico jamonés. Yo creo que quiere dedicarse a la danza oriental. Espero que lo apruebes. Lo que no apruebo es que le compráis juguetes bélicos. Sí, te cuestan más de 5.000 pesetas. Porque así le obligáis a él a rascarse el bolsillo para no quedar mal. Creo que tú y yo tenemos que hablar en tus dependencias. Oscar, ven conmigo. Y fíjate bien en lo que hace tu padre. Por si acaso lo tienes que repetir ante un juez. Esto, esto es lo que yo necesito. Qué lástima no haberlo sabido antes. Entonces, fíjate que comprando dos fusiles de asalto te regalan un quirófano de campaña. Manolo, no se te ocurrirá comprarte una pistola. Mira que las armas las carga el diablo. ¿Y por qué no? En Estados Unidos la Constitución protege el derecho a llevar armas. Lo que nos faltaba, un Rambo en casa. Manolo, tú no eres así. Yo sé que has sufrido mucho, pero tampoco se te tiene que ir la cabeza porque te hayan puesto una pistola en la boca. Dios mío. ¿Y yo que creía que con Esther estaba viviendo las emociones más fuertes que se pueden vivir? Señor, oye, no necesitaréis un compañero aquí en el piso. Lo último en seguridad son los escáneres de retina. Se acerca el ojo a la luz, que registra la distribución de las venas del fondo. Y si el diseño es el correcto, se abre la puerta. Como en misión imposible. Bueno, pero si, por ejemplo, a alguien se le ocurre arrancarme un ojo y pincharlo en un palo, ¿también se abriría? No, sí, pero le devolveríamos su dinero. Maravilloso. Mire, yo lo que quiero es algo sofisticado, sí, pero eficaz. ¿Qué tal el reconocimiento de la voz? ¿Eso es muy caro? Depende. Si consiguiéramos que Canal 12 renovara su sistema de seguridad con nuestra compañía, podríamos incluir su factura en el lote. ¿Me está usted proponiendo que me aproveche de la cadena? Bueno, también lo podría pagar usted de su bolsillo, pero entonces serían unas... Oiga, ¿y si en ese lote incluimos unas cerraduras de seguridad y unas rejas para las ventanas de mi casa? ¿Qué tal? Por supuesto. Es un placer. ¿Qué importa que esté reunido con el vendedor de...? Hombre, Joaquín, esto se avisa. Desde luego, si este señor y tú estés teniendo un romance, pues me lo dices sí en paz. Yo estoy dispuesta a soportar cualquier cosa. Se llama antes de entrar. Uy, y perderme estas escenas tan absurdas, que son la sal de la vida, bueno, y que fuera tonta. Si ya que tú sois iguales, si es que no queréis que salga de casa, para que no vea con quién me la estáis pegando. ¿Y usted qué mira con esa cara? Buenos días. Pues si usted lo dice. A ver, que mosca te ha picado. Oscar me ha dicho que le ha robado su ametralladora. A ver, ¿es cierto eso? Sí. ¿Y por qué? Si tú siempre has sido un cajica. Ahora te vas a hacer un guerrero. Ahora, precisamente, que nos hemos divorciado. ¿Eh? Te vas a comprar un traje de camuflaje y una corbata de ciervos. Esther, ¿qué te iba a decir yo? Esa pierna es mía. Pero si ya lo sé. Las niñas aquí son robustas y fuertes y masculinas. Pero noto, noto la diferencia. ¿Pero qué quieres que te diga? Es que me pones mucho. Esther, como sigas por ese camino, te voy a poner, pero de patitas en la calle. Eso. Dómenázame. Lo que sabes que me gusta. Bueno. Que yo aquí he venido como madre. Y no como mujer. Así que que te diga. Que le devuelva la ametralladora a Oscar. Y que tú te compres otra. Con tu dinero. Pues mira, no pienso hacerlo. Guerra. Si lo que quieres es guerra. Que te lo noto en los ojos. Es más, bribón. Rosa, localiza la anterior visita y dile que pida el sistema de seguridad para esta misma tarde. Que lo encargue para hoy, para ayer. Un desastre total. Primero atracan el banco y después el grupo que tenía que actuar mañana nos llama y cancela la actuación. A ver qué hacemos con las entradas vendidas. Ay, pero Rubén, no vas a comprar a las desgracias, por favor. Lo del banco es mucho más excitante. Menudo susto que se habrá llevado Joaquín. Bueno, Manolo y Juan no están. Ah, pues a mí me hubiera encantado estar allí. Yo antes de sentar la cabeza quiero hacer un montón de cosas en la vida, por ejemplo. Ser rehén. Los pobres están amargados porque un atracador les dijo que iría por ellos. ¿A por ellos? Pues entonces que no se preocupen. A mí me lo han propuesto millones de veces y siempre me han dejado colgado. Bueno, ¿y por qué no cambiamos el tema? Es que a mí esto de los atracos me pone un poco nerviosa. Pues tranquila, porque esta tarde cuando toquemos en Carabanchel otra cosa no sé. Pero atracadores, apuñaos. ¿Vais a tocar en la cárcel de Carabanchel? Sí, qué emocionante, ¿verdad? Lo malo es que me voy a encontrar con un montón de amigos de papá, porque como conoce a tantos banqueros. Mujer, digo yo que algún preso quedará que no lleve móvil y traje de los cintas. Sí, esos delincuentes comunes, tipo Steve McQueen, con barba cerrada, sin luchar. Ya, más o menos como esos que acaban de entrar, pero en guapo, ¿no? Son los de la brigada del ayuntamiento. Han empezado a levantar la calle para mejorar no sé qué cosa, que no hacía ni puñetera falta que mejorarán. ¡No! ¿Sabéis quién es ese? No. No tengo ni idea, no sé qué me pasa con los albañiles, que me parecen todos idénticos. Igualito, igualito que con los chinos. Se llama... Ay, no me acuerdo, íbamos juntos al colegio. Y yo estaba loco, loco por él. ¡Víctor! Se llama Víctor. Ya, ¿y pasó algo entre vosotros o tu relación es como la que tengo yo con Brad Pitt? Yo creo que le gustaba, pero... ¡Ay, no me voy a estar pasando esto a mí! ¿Me vas a abrir acné? Pues venga, ve y dile algo. Ay, no sé, ha pasado mucho tiempo, haberse muerto la gamba. Idiota, ¿y si no vas y perdés la oportunidad de tu vida? ¡Hola! Tres vinos y déjame un cuchillo, por favor. Soy Rubén Lázaro, de los Maristas. ¿No te acuerdas de mí? Pues no. Ay, sí, hombre. Eh, yo jugaba en el equipo de fútbol. Bueno, en el masajista y tu deporte. Ah, sí, ya me acuerdo. ¡Sí, de verdad! ¿Sabes una cosa? Estoy a punto de partirte la cara más de nadie. ¿A mí por qué? Porque me he mirado de una manera que llegué a pensar que te gustaban los hombres. Ah, ¿pero qué dices, tío? ¡Qué barbaridad! Me alegro de haberme equivocado, chavalote. Y yo... Oye, vosotros diréis lo que queráis, pero un cuchillo intensivo de karate no nos vendría nada mal. Estupendo. ¿Y si vuelven a amenazarnos con una pistola y, por un casual, nos disparan? Le damos una patada a la bala y ya está. Manolo, ¿tú qué opinas? Yo solo puedo pensar en comer. Tengo que llenar este vacío que tengo en el estomago. Oye, ¿y por qué no pruebas a comerte las uñas como todo el mundo? Por lo menos no nos dejarás vacía la nevera. Necesito algo dulce. Es la ansiedad, macho. Bueno, pues métalos, tenemos en azúcar. ¿Puedes comerte los sobrecitos del bar? Bueno, bueno, chicos. No, no, no. Discutamos justo ahora, que es cuando más nos necesitamos. ¡Ah! 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 Esto te calmará. Y a tu edad no creo que te salgan granos. Chocolate. Lo que me faltaba. ¿Quieres tú otra? Voy. ¡Mati! ¿Qué? No, no, se te olvida nada. Ay, sí, qué pesados. Cualquier precaución es poca. ¿Qué te parece mejor? ¿Que les dé un tijeretazo o que se las pase por las narices? Acabo de limpiar un besugo. Ay, no, no, no aguanto tanta tensión. Hola, Mati. Hola, chicos. No hemos podido venir antes. ¿Cómo estáis? Oye, no tiene buena cara, ¿eh? Pero tranquilos que os traemos la solución. Mira, yo creo que este sería ideal. Sí, porque mira, cara de bruto y una espalda como un armario de tres puertas. La verdad es que es un poco grande, ¿no? Lo que queremos es que les defiendan, ¿no? Que ocupe sitio. A ver. ¿Qué es esto? ¿Un catálogo de telegorila? Tienes que contratar unos guardaespaldas, ¿no? Ni hablar. Es que si no podéis seguir. Desde que se atracaron parecéis paranoicos. Porque tú no tuviste una pistola en la boca guapa. Por eso mismo, Manolo. Teniendo un hombre al lado, pues sentiréis más seguridad. Pero vosotras sabéis lo que cuesta un mastodonte de estos. Pues una pasta, ya lo sabemos. Pero tenéis que elegir. O los guardaespaldas o olvidaros del asunto. Y vivir en permanente estado de inquietud. Y tendrían que ir a mirar siempre al lado de un desconocido. ¿Y yo meterle en mi cama para que me vigile mientras duermo? ¿Y pagarle las cañas cada vez que voy al bar? ¡No hablar! Machos, machos, machos. Seamos adultos. Tenemos que solucionar esto sin ayuda de nadie. Tenéis razón. Estamos quedando como unas nenazas delante de nuestras chicas. Estoy de acuerdo con vosotros. Se acabó el miedo. Y si vuelven a buscarnos, les plantamos cara. El beso está listo. Cuando dejéis de abrazaros, podéis pasar a comer. Están aquí, están aquí. Están aquí, están aquí. ¿Y por qué no os vais al hasta? Dicen que está muy tranquilo en esta época del año. Demasiado frío. Lo que Manolo necesita para relajarse es estar tumbado en una playa y sin mover un músculo. ¡Uy! Los hombres no pueden estarse quietos en el mar. Se pasan el día practicando ese deporte tan raro que consiste en meter barriga cada vez que pasa un bikini. Pobrecito, me da una pena estar más nervioso. Hablando del rey de bastos. Coral de Roma. ¿Tú no tenías que estar en el trabajo? No, no, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. ¿Y estás mejor? No tienes muy buena cara. No, no, estoy bien, estoy bien. Bueno, ¿y vosotras qué? Ya veo que estáis muy liadas. Una boda, hijo. Primero fueron mi ilusión, luego mi desgracia. Y ahora mi negocio. Hay que ver cómo cambian las cosas, ¿eh? Manolo, perdona que no te echemos mucha cuenta, pero vamos mal de tiempo, ¿eh? No, no. ¿Has traído? Sí, no te preocupes. ¿O te la has puesto? Espera. ¿Qué busca, Carmen? Nada. Es el pincel de darle brillo al barniz. Digo, al hojaldre. ¿Se está aquí? ¡Uy, qué tonta! Es que no sé dónde tengo la cabeza. Sí. Pero no se puede saber dónde la has metido. ¿La cabeza? Ay, no, 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 ya, sí, lo otro. Uy, si lo supiera. El caso es que tiene que estar por... ¡Ah! Me acabo de acordar dónde la puse. ¿Qué haces tú aquí? Que alguno de los dos me explique qué haces tú en mi horno y llamo a la policía. Ten, ten, ten. Cuidado, Susana, no se vaya a disparar. No, no, no te preocupes, si no funciona. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque era de mi segundo marido, mujer, el que sigue en la cárcel. La usaba para sus atracos. Pero era un ladrón, no un asesino. No funciona, mira. ¡Ay! Mira, Carmen, quita eso de mi vista. Susana, Susana, yo la necesito. Claro. ¿Para qué? ¿Para que te peguen un tiro en defensa propia? No, 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 si no, si no, la voy a usar, pero es que me siento más tranquilo. Es como las medias que tú llevas en el bolso, por si se te rompen las que llevas puestas. Claro, sí, mujer. Yo la llevé una temporada en el bolso cuando a mi último novio le dio por seguirme. Un día le arreé un bolsazo con ella adentro y tuvieron que darle diez puntos. Vosotros decís lo que queráis, pero eso no va a traer mi gusto. ¿Qué buscas? ¿Tú sabes dónde ha puesto Mati el abridor? ¡Ay! Pero no seas bestia, Mati. ¿Es esta maldita ansiedad? A mí ni me pasa lo mismo y no lo pago con mis dientes. Vaya donde vayas, siempre hay alguien que me sigue. A mí también me pasa. Me doy la vuelta y siempre hay un tipo mirándome. ¿A vosotros también os acosan? Lo dijeron. Juraron que irían a por nosotros. Que se habían quedado con nuestras caras. Saben dónde vivimos y dónde trabajamos. Y a la menor oportunidad, Maris, ¡ah, se nos liquidan! Chicos, chicos, creo que estamos exagerando, ¿eh? Si nos quisieran matar ya lo habrían hecho, ¿no? Yo ya he conseguido una pistola. Y vosotros tendríais que hacer lo mismo. ¡Tonterías! Lo que tenemos que hacer es reforzar la seguridad de la casa. Esta tarde han instalado un sistema de apertura de la puerta de lo más sofisticado. Bueno, yo he entrado con mis llaves, como siempre. Ah, porque todavía no lo he activado. Os estaba esperando. ¿Vamos? Espera, espera aquí. Que coja algo para picar. De tu comida. Espero. Ahí tampoco está tu ametralladora. ¿Has buscado en el armario de tu padre? Está cerrado. ¿Y por qué no lo has abierto? Porque es de mala educación. Y luego te extraña que en las entrevistas no quiera decir quién es mi novio. Para que los fans de mi programa huyan en estampida. Si yo me hiciera famoso como tú, ¿ya no te daría vergüenza decir que salimos juntos? Reparo sí, pero vergüenza ya no. Bueno, todavía estáis aquí, pero bueno, ¿no tenía que venir Tamar a buscaros? Hemos quedado que nos esperaba en el portal. ¿Vamos? Tú delante. Recuerda que yo no te conozco de nada. Tendrías que haber visto la cara de los presos. Pero tan, 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 tan tiernos. Bueno, y nos han llamado de todo. No me gusta. Ay, no me extraña que hayáis arrasado. Hay unos pobres todo el día rodeados de hombres, viendo las barbas cerradas, pantalones ajustados, paquetón. Bueno, por lo menos lo habéis podido tocar. Porque lo lógico hubiera sido que se hubieran arrasado el escenario. Los guardias no les han dejado. Han colocado vallas. Pero y teníamos unos teloneros. ¿Cómo es de doler? Madero preso se llaman. Si es que cada vez que lo oigo es que se me pone la piel de gallina. No, guapada, tía, ya la tenías así como no te echas nada. Bueno, y después nos hemos ido a tomar una copa y nos las hemos ligado. Uy, ¿cómo son? No, te entiendes. Pata negra. Cinco botas. Y muy buenos músicos. Pero no les salen conciertos, es una pena. ¿Todavía no habéis encontrado a nadie que sustituya al grupo que os ha dejado colgados? No. Pues ya está, contratados. Mira, cobran una miseria y además os llenarán el pub de gente nueva. Oye, que tienen muchos seguidores, ¿eh? Oye, no, no. ¿Cómo que no? Que no, que es que no hay tiempo para hacer policía. Que no, que mis amigas te llenan en la mitad del bar. Quiero que se me fueran todos de envidia. Si nosotros no tenemos prejuicios, vosotros no los vais a tener, ¿no? Ya. Vale, sí. Diles que mañana actúan aquí a las 10, a comisión. Si actúan tan bien, ¿cómo decís? Ay, gracias. Dame las monedas que voy a llamarles ahora mismo. Ay, espera, espera. Creo que no va a hacer falta. Si mi olfato no me engaña, que ellos tienen pinta de haber estado más años en la cárcel que yo escuchando a Paloma San Basilio. ¡Ay! 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 ¡Hola! ¡Ay, qué casualidad! Mira, mira, os presentamos a Madero Preso. Es que lo del nombre viene porque formaron un grupo cuando estaban cumpliendo condena. Este. Este es José Carlos. Hola, José Carlos. ¡Hola! Y este es Lolo. Y el Pelos. A que hacemos buena pareja. Bueno, ¿qué? ¿Qué os parece? Yo la veo igual que antes. ¿Qué te crees tú eso? Estás ante una de las maravillas de la biometría. Gracias a mí nos han instalado una cerradura que reconoce la voz. Solo tenemos que grabar una frase cada uno y la unidad central memoriza nuestra modulación. De modo que ya nos podemos olvidar de las llaves. Bueno, no me lo creo. Hombre de poca fe. Mira, voy a poner esto en posición de grabación. Hay que estar en absoluto silencio, no sea que se cuele alguna interferencia. Lo siento. Bueno, bueno, no pasa nada. Ponlo otra vez en modo de grabación y ya está. No se puede. ¿Qué? ¿Eh? La unidad solo, solo memoriza una frase, una. Si está la puerta abierta. Bueno, pues nada, pues la abro y ya está. Y las llaves no sirven para nada. ¿Y entonces cómo vamos a entrar? El dispositivo ha memorizado tu bramido. Y ahora lo considera la clave de la apertura. No lo entiendo. Pues está muy claro. Que o repites un eructo exactamente igual que el que has hecho antes o nos quedamos a vivir en el descansillo, tú mismo. Ya, pero si es que yo ahora no tengo ganas. Mira, no nos vengas con pamplinas, ¿eh? Te has tirado un año entero eructando sin que nadie te lo pidiera. Y ahora que es necesario te haces derrogar. Pues eructar, coño, eructar. Y hazlo como el de antes, con la misma intensidad. ¡Exacto! Manolo, eso lo hace mi host. Con más garbo. Que no se diga, con más estilo. Manolo, tenía como más graves, ¿eh? Más cuerpo. Venga, ánimo, muchacho, que tú puedes. Dale, dale. No, no se ha abierto. ¡No se ha abierto! Bueno, Manolo, tienes una capacidad pulmonar enorme. Tendrías que dedicarte al belcanto. ¿Os habéis dejado las llaves dentro? Pues sí y no. Aquí el genio que ha cambiado la cerradura por un sistema de seguridad y estamos esperando a que Manolo encuentre la clave. No puedo concentrarme. Necesito una cerveza. Pasad, hombre, pasad. Que no se diga que vuestras vecinas no son hospitalarias. Bueno, pero solo un minuto, ¿eh? Hasta que este berzas acumule suficiente gas. Muy inspirado, Joaquín. Muy inspirado. Muy inspirado. Que os vamos a presentar a nuestros vecinos. Sí, son muy convencionales, ¿eh? Nada que ver con nosotras. Ya sabía yo que me solaba esta dirección. El año pasado robé un pisito aquí en el portal de al lado. Si quieres luego te presento a los dueños. Pues vale. Tendrías que verle. Es auténtico. No se parece a nada que hayas visto nunca. Sí, sí. Así que, José Carlos. Heredia. Pero también me llaman en Capicúa. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Por esto. 7-2-2-7. Mi número de ficha. Pues no sé. Es moreno y... Y no sé cómo decirte. Bueno, que mañana actúan en el Praga y que no te traigas acompañante porque van a venir amigos suyos y a ver si te ligas a uno de ellos. A ver si tienes suerte, ¿eh? Bueno, chao. Así que, ¿cantáis? Sí. Pero se lo hacéis de maravilla. Toto. Ajá. ¿Y dónde os conocisteis? En el Talego, en un concierto. Nosotros teníamos la condicional desde hace un mes, pero nos hacía ilusión ver a los coleguitas del bloque 4. ¿En el Talego? En la cárcel. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de que nos vayamos a casa. Sí. Pero si no podéis abrir. ¿Cómo? ¿Que sabéis que da afuera? A verlo he dicho, joder. Yo os abro esa puerta en ocho segundos. Y con los ojos cerrados, ¿eh? Es que tenemos una cerradura de alta seguridad. La mejor del mercado. Tecnología punta. Oye, que estáis hablando con un profesional, ¿eh? Al lorito. La vas a rayar. Es que está recién barnizada. Así no hay manera, macho, ¿eh? Sí, no lo vas a conseguir, hombre. Es imposible. Tú ya has hecho bastante, en serio. Muchas gracias, ¿eh? Pero mejor que ya me he jugado aquí en la empresa, ¿no? Sí, sí. Además, yo sigo sin tener ganas de... ¿Qué? Toda vuestra. Pero si pensáis que con estas chorradas vais a evitar que os entren. No os lleváis claro. Ah, no os lo entro. Bueno, ¿qué? Nos vas a tener aquí toda la noche. Manolo, yo no he terminado de preparar el banquete. Yo he dejado a la niña con una canguro nueva. ¡Shh! 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 ¡Ay, ay, ay! Creo que salen. No. Falsa alarma. Llevan más de dos horas con las vecinas. ¿Y si se las han cargado? ¡No, no, hombre, no! ¿Y por qué no? Pues porque están con ellas para estar cerca de nosotros. ¿No veis que lo tienen todo calculado? ¡Sí, ya! Y en cuanto nos pillen a solas... ¡Sas! ¿Para qué, Manolo? Es que... que te quedas viuda si es que son ellos. ¡Son ellos! Pero bueno, ¿por qué estáis tan seguros? A ver. Porque son expresidiarios. Ya ves tú. También yo soy exasistenta y no voy por ahí limpiando la casa de los demás. Claro. Y yo soy tu mujer y por eso no me acuesto con ti. ¿Eh? Bueno, mejor me callo. Pero ¿no os parece muy raro que nos atacaran ayer y justo hoy aparezcan tres, tres delincuentes en casa de las vecinas? Lo que decís no tiene lógica. ¿Que no? Está clarísimo. No nos han hecho nada porque estaban ellas ahí delante. ¿Que si no? Mira, estoy harta de escuchar tontería. Primero, ¿no les habéis visto la cara? ¿Que pueden tener contra vosotros? A ver, ¿les habéis reconocido la voz? No. Pues entonces... Además, si éste están seguros ¿por qué no llaméis a la policía? Porque no se puede ir por ahí acusando a la gente solo por las pintas que lleven. Estáis obsesionados y eso no es bueno. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se os ha colado la vaca de Twister y con todo el rebaño? Es algo menos sofisticado. No sé, que nos han robado. ¿Qué? Lo que oís. Han entrado por ahí por la puerta de atrás, han roto medio tabique, un cristal, yo qué sé. Bueno, mira, se han llevado las mil pelas de cambio que había en la caja. Chicos, cuento los cintos, tendréis seguro. ¿Seguro nosotros? Pues si compramos las aceitunas a plazo. ¿Algún sospechoso? Pues no lo sé, porque como Juanma, Rubén y yo hemos roto tanta víscera, promete tú a saber. Nunca se sabe de lo que es capaz un ex. ¿Los ex? ¿No recuerda a alguien? ¡Claro! ¡Expresidiarios! ¿Han sido los amigos de nuestras vecinas? Por supuesto. Hay que hablar con la policía. No podemos consentir que esos chorizos se lleven los ahorros de estos pobres. ¡Dios! ¿Qué pasa a tú? ¿Hay algo muerto? Esa policía fue paciente mía. ¿Y qué? Bueno, pues lo típico que empecé haciéndole un empaste y acabé llevándome el cepillo de dientes a su casa. Bueno, pues ahora te reconcilias con ella y si es necesario le montas un piso. Lo que no voy a consentir es que tres delincuentes de mierda nos tengan acojonados. Bueno, pues si echáis en falta algo ya sabéis, ¿me llamáis? Perdone, señorita gente, ¿podemos acabar de arreglar el local o tenemos que esperarnos a que venga la científica para hacer fotos? Lo digo por ir a la pelu. No, ya es suficiente. Ana, es... Hola, Pepi. De servicio me llamo Josefa. Claro, claro. Verás, es que creo que sabemos quiénes han robado a estos chicos. Mil pesetas de cambio. No hay derecho. Han sido los amigos de nuestras vecinas. Estar en libertad condicional. Eso es lo que nos han dicho, pero vete tú a saber. Porque también hay quien dice que España va bien y luego... ¡Hay que encerrarles! Son peligrosos. Estamos seguros de que han robado el banco y además van a por nosotros. Sí, sí, sí. ¿Y nuestras vecinas te pueden decir dónde localizarles? Bueno, imagínese, tocan en un grupo que se llama Madero Preso. ¿Qué más se puede esperar? Madero Preso. Los conozco. Así que estamos hablando de unos hombres que han cumplido condenas religiosamente y que tienen la condicional por buena conducta. Porque lo tenían todo planeado. Ya. Estoy hasta las narices de bienpensantes que no saben hacer otra cosa más que acusar a los más débiles de la sociedad. ¿Y si vosotros hubieras nacido en una familia desestructurada, eh? ¿Os gustaría que os señalara la gente? Sobre todo si no fuerais culpables. ¿Eh? Tú, si hubieras sido lo bastante hombre, te hubieras dado cuenta que pertenezco a un grupo que lucha para la reinserción de presos en la sociedad. ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Con paciencia! Ah, por cierto, Juan Luis, tengo tu cepillo de dientes. Intenté tirarlo por el váter, pero se me embozó en la cañería. Y he tenido que pagar un fortuno en el fontanero, así que te lo devolveré cuando me abones la factura. ¿Eh? Vámonos. Chicos, desde luego no hay derecho, ¿eh? Para una vez que nos roban va y la policía tiene que enviar a dos señoritas agentes con lo que a mí me ponen los uniformes. He utilizado todos mis contactos en prisión y tengo las pruebas. Me ha costado un cartón de tabaco para mi ex. Con la rabia que le tengo. Ya los tenemos, ya los tenemos, son nuestros. Por fin voy a dormir en paz y por fin también Manolo dejará de vaciarnos la despensa. Cuenta, cuenta. Los tres empezaron con hurtos a pequeña escala. Tiendas de golosinas, quioscos de helado, vamos, cosillas así. Claro, y luego le cogieron el gusto y pasaron a robos de alto nivel. Está clarísimo. Pero sus compañeros del talego estaban al tanto del robo al banco y ahora nosotros lo sabemos gracias a Carmen y podemos denunciarles así darle en las narices a Pepi. Bueno, quiero decir a la policía. Bueno, no, 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 que va. Seguí me han hablado maravillas de los tres. Mira, las palabras que más se repiten en las notas que he tomado son buen rollo, colega guay, la buten, ah, no, eso me lo dijeron a mí. Ah, pero bueno, pero entonces ¿qué tenemos? Lo mismo que al principio o peor vamos que nada de nada. No, 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 no puede ser, no, no puede ser. Me habría encantado deciros que son unos criminales pero no tengo las pruebas todavía. ¿Cómo que todavía? Pienso seguir investigando. De todas formas una cosa está clara, para coger a un delincuente hay que poner una trampa. Yo lo aprendí con uno de mis ex. Claro que el día que se quedó pegado al cajón de mis joyas no lo pudo negar. Ese día le tuve una semana con la mano pegado en la cómoda o fue en el armario. Ay, ahora no me acuerdo. Bueno, pero lo que sí está claro es que no le quedaron ganas de volver a meter la mano donde no debía y todo gracias al cebo que yo solita había preparado. vosotros no habríais hecho lo mismo. Ay, ¿a quién le estaba contando yo todo esto? Hola. Hola. ¿Tú irás? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empieza qué? Bueno, pues que aprovechando que tenemos una brigada de albañiles a escasos 50 metros del local vamos a aprovechar para arreglar los destrozos, ¿no? que la cocina da asco, no se puede entrar. Y no se os ocurre mejor momento que hoy que tenemos concierto para arreglarlo. Ah, bueno, pero eso es esta noche. Para esa hora ya habrán acabado. Que Víctor y sus compañeros trabajan muy rápido. Sí, pero no lo dirás por el ritmo caribeño que llevan en las horas esas de la calle. Que todo tiene una explicación. Ayer nos llamaron de un piso para alicatar un baño y nos escaqueamos un par de horitas. O sea que mientras el ayuntamiento os paga para arreglar aceras vosotros os dedicáis a hacer chapuzas a domicilio. Hay que buscarse la vida. La cocina está por ahí, ¿verdad? Sí, por allí. La cantidad de albañiles que hayan paro y tenéis que llamar a este. Pero bueno, vamos a ver. No te gustaba. Leo Dio, ¿queda claro? Y no me preguntéis por qué porque se me ha sido humillante para compartirlo con vosotros. Hay una cosa muy clara. No podemos contar con la policía si no tenemos pruebas concluyentes de que los no dietes de las vecinas están detrás de los robos del barrio. ¿Y de nuestros pellejos? Oye, ¿y si les tendemos una trampa como dijo Carmen? Sí, hombre. Ni que fuera tan fácil. Podría serlo. ¿Ah, sí? O sea que si lo dice Juan Luis y al cabo se lo suelto yo... ¡Cállete ya de una vez, hombre! ¿Qué se te ha ocurrido? Vamos a ver. Estos hipos han cometido dos delitos en apenas 24 horas. Luego no roban por necesidad sino por deporte. Si les ponemos un cebo lo bastante suculento estoy seguro de que picarán. ¿Ah, sí? ¿Y qué cebo podemos ponerles? Pues algo algo llamativo caro. Sí, como por ejemplo... ¿Tu coche? ¿Qué? A mí no me mire, coño, que la idea se le ha ocurrido a él. Pero bueno... ¡Haga esas pavientos, hombre! Si lo vamos a recuperar enseguida. No te preocupes. Si te hacen un rasguño no te preocupes que yo te dejo mi pistola. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué qué? Dios mío, Dios mío. ¡Losar el bolsillo! ¡La pistola se me ha perdido! No compares, ¿eh? Yo estoy a punto de perder mi coche y tú te preocupas de una pistola inservible. ¡Para Carmen no es un arma cualquiera! ¡Es el resumen de todo su pasado! ¡Chicos, chicos, chicos! Esto está acabando con nosotros. ¡Tengo que encontrarla! ¡Tengo que encontrarla! ¿Quién no se quiere que está por aquí? ¡Lo sabía! ¿Dónde está? No, no, no. Pero como yo sospechaba Mati no se fija nunca en la fecha de caducidad de la comida. ¡Esto está pasadísimo! ¡Un paquete entero tirado a la basura! Nunca me acostumbraré a ver críos de 40 años. Mati, no... ¡Esto es una pistola! Pues en las películas muchas veces. Pero en mi cocina no. Como toda la carne la compró muerta. A lo mejor la han cogido los niños o Susana y la han escondido. Yo qué sé. Creo que la tengo. Deja eso donde estaba. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque es niño. Monedas de 20 duros. ¿Es esto lo que nos cisas de la compra? Perdona. Pero para llamarme ladrona me lo tendría que haber llevado a casa. ¿No te parece? ¿Y por qué no te lo has llevado? Todavía no estaba lleno. A mí me gusta acabar lo que empiezo. Sí, diga. Ah, sí. Claro que está aquí. Si lo sabré yo. Para ti. ¿Quién es? ¿Sí? Joaquín. Joaquín, soy Esther. Sí, te necesito. Necesito que vengas inmediatamente a tu despacho. Yo soy aquí en el Canal 12 porque estoy desesperada. Y como no vengas me pego un tiro. Fíjate. ¿Con una pistola? ¿Eh? Pues claro. Tú verás. Porque he probado a subirme a la mesa de tu despacho pero no tiene la altura suficiente. Es Esther. Dice que si no voy a verla se pega un tiro. Tiene una pistola. Pero bueno, ¿por qué le ha dado a todo el mundo por lo mismo? Joaquín, Joaquín, tenemos que ir. Con un poco de suerte consigo que me la venda y yo se la regalo a Carmen. ¿Quieres levantarte del suelo? Que luego soy yo la que se usa los pantalones. Está bien. Iré, iré. Vale. Aunque esa loca me pegué un tiro. ¿A ti? No es ella que se iba a suicidar. ¿Y tú te crees que una mujer como Esther capta la diferencia de matiz entre se ha suicidado? Llévame contigo. Sí, tú también. ¿Yo? ¿Yo por qué? Porque eres dentista y sabes lo que hay que decirle a una persona que está a punto de quitarse la vida. A mí no me dices. Tocó ahora por limpiar la casa, no para hacer terapia. Bueno, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Dónde está esa loca? Papá, la culpa es mía. Hijo, no digas eso. Es que tiene la pistola que cogí de tu casa. Así que fuiste tú. Fuiste tú. Manolo, que es un niño. Tranquilo, tranquilo, hijo. La pistola no funciona. Parece de verdad, pero es de mentira. ¿Y por qué se enfada tanto Manolo? Porque no se cogen las cosas de los mayores aunque no funcionen. No sé cómo la he encontrado, mamá, porque yo la escondí en el abrigo de Ñaki. ¿Y dónde está ese mendrugo? Pues está en paradero desconocido. Esther y él han discutido y se ha marchado de casa. Es que Ñaki sigue creyendo que Esther está loca por ti, como si tú fueras, no sé. Bueno, mejor me voy a callar, ¿sabes por qué? He pedido una hipoteca y tengo que pagar 50.000 pelas cada mes. Esther está pasando una crisis. Ella, ya lo sé. Desde hace 10 años. Pues ve y habla con ella e intenta tranquilizarla. ¿Qué es el flot? Pasa, pasa. Hola. No des un paso más que no responde de mí. Claro, claro. Lo que tú quieras, ¿eh? Pero ten cuidado que las armas las carga el diablo. Ñaki me ha dejado, ¿tú te crees? Y todo por la conversación que tuvimos tú y yo aquí en el despacho el otro día. Porque llevo una grabadora siempre, encima, por si me ocurre algo para grabarlo para mis memorias. ¿Has grabado nuestra conversación? Bueno, y que fuera la primera vez. Lo que pasa es que me cogió la grabadora para sus cintas de Nina Mokosuri y no sabes cómo se ha puesto con lo de la pierna para arriba y la pierna para abajo. ¿Qué te pasa? Nada. Un... Un estofrío. ¿Oye? Joaquín, que me estás haciendo daño. Lo siento. Lo siento. Pero si tiene su cosita. Yo no sé qué hacemos perdiendo el tiempo tú y yo. De verdad, te lo digo. Si podíamos ser amantes. ¿Por qué no somos amantes? Me compras un piso o un hotel en Venecia de cinco estrellas y nos juntamos de vez en cuando y estiramos los músculos para destensarlos porque la verdad es que tú por aquí en el pecho estás un poco tenso. ¿Sí? Oye, cariño, ¿te importaría bajar ese arma? Ya sabes que tengo mis manías. ¿Y tú crees que la voy a usar? Yo, bueno. ¿Ah, no? Porque ni a que se haya ido un fin de semana. Pues ni que estuviera tonta con lo que se iba a presumir él después. Bueno, además no hubieras podido. ¿Qué te crees? ¿Que no soy capaz? Sí, sí. Pero no. ¿Por qué la pistola es falsa? Quita, anda, cariño. No seas ridículo. La única que está aquí haciendo el ridículo eres tú. No comprendes que esto no funciona. Mira. Pero ¿quién ha cogido mi pistola? Ay, Joaquín. ¿Cuándo me harás caso por una vez en tu vida? ¿Qué? ¡Bravo! ¡Qué éxito! ¡Son estupendos! ¡Qué fuerza! ¿Cuál es el tuyo? El mío es más lumpen. ¡Lumpen! ¡Qué palabra tan bonita! ¡Me la apunto! ¡Bravo! A eso, por favor, no lo pongas. Dios mío, creía que no acababan nunca y que amenazaban con la segunda parte. ¿A ti te está gustando? ¿A mí el qué? Pues, ¿qué va a ser, hombre? El concierto de estos chicos. Ay, mira, Yoli, con el trabajo que tengo vigilando a sus amigotes para que no nos desguacen el local, no tengo energías para fingir que eso sabe actuar. Pues, yo me lo he pasado casi bien. Bueno, y casi mal también. ¿Están aquí las chicas? ¡Nos van a chofar el plan! Tenemos que facturarlas para casa inmediatamente. Desde luego, siempre llega tarde. Hasta el día en que naciste. ¿Pero de dónde os habéis metido? Estábamos haciendo inventario. ¿En la consulta? No, en el piso. De vez en cuando hay que hacer una lista de tus propiedades. Por si acaso algún día te desaparece alguna. Pero bueno, ¿todavía seguís con la neura de que estos chicos son los ladrones? Pues, pues, claro. No, no hay más que verle la cara que tiene. Mira. Desde luego yo no sé cómo unas señoritas como vosotras sois capaces de venir así a un concierto de unos delincuentes. Ya, ya, ya sé que era gratis. Pero deberíais cuidaros un poquito más. Luego pasa lo que pasa ahí. A llorar, a llorar. A llorar. No tiene remedio esto. Estáis muy idiotas, ¿lo sabíais? Pues sí, que esos chicos han cometido un error, ¿vale? Pero ya lo han pagado en la cárcel. Ahora no se meten con nadie, hombre. Y si no sois capaces de entenderlo, a lo mejor sois vosotros los que tenéis que estar encerrados. Pero en el manicomio. Vámonos. Hola. ¿Dónde quito? Pero... ¿Mujer? Sí, sí. ¿Nosotros? ¡Somos cojonudos! Espera. A ver si me acuerdo. Me importa, Ombledo, que sea un compañero mío del colegio. Dijo que terminaría a las siete y mira la hora que es. Toda esta gente muerta de hambre y nosotros con la cocina que parece la exposición permanente del Guggenheim. Ahora Víctor se pone y lo arregla en un momento, ¿verdad? Mira, las cañerías estaban picadas y he tenido que cambiarlas. Y además... Vale, menú rollo, guapito de cara. Ahora recoge tus arreos de matar y a torear a otra plaza. Como me hayas jodido el nivel, te vas a enterrar. Oye, Rubén, mira, no sé qué te pasa, ¿eh? Pero estás muy desagradable con la clase obrera. No te vas a arrepentir. Es un coche cojonudo. Hola. 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 Ya tenía yo ganas de comprarme un coche así. Grande. Tipo berlina. Bueno, cuando quieras lo puedes probar, ¿eh? Lo tengo aparcado junto a las obras del parking. ¿Sabes que hay una farola rota? Pues allí. Oye, ¿y por qué no vamos ahora mismo? Buena idea. Dios, las llaves. Me las he dejado dentro. Lo que me faltaba. Tres millones expuestos a cualquier mangui. No, hombre, no. Tranquilo, si por allí no pasa nadie. Nos tomamos un par de cervecitas y luego ya iremos. Dentro de un buen rato. Hola. ¿Qué estás aquí? No te muevas. Mejor más. Tres birras. Bueno. Pues nosotros vamos a ver. La noche va a empezar. Ha dicho que me va a dedicar un tema que se llama. Nos va a pasar bien. ¿No es para el rato? La letra es mío. Puta. Has dejado la respuesta, ¿no? Sí. Sí, sí. Me voy a dejar un ladrillo en la cabeza. Pero no me lo recuerdes más. Es que no te den mucho bien porque tengo hambre. Pues dile a tu estómago que ha abierto a ver si nos va a dar. ¿Quién se ha dejado el móvil? ¿Para qué tienes la cabeza? El mío no es. Pues el mío tampoco. Yo no lo llevo encima. Me lo he dejado dentro del coche. Ahora vengo. Quieto, parado. Que ahí viene alguien. Mírales. Mi coche. Mi teléfono. Mi casa. No, pero si son los de la brigada del ayuntamiento. Claro. Los atracos empezaron en cuanto ellos llegaron al barrio. Pero haced algo. ¡Que se llevan mi coche! ¡Que vean! ¡Que me lo vas a moñar! ¡Que me lo vean! Definitivamente estos chicos no son vuestros ladrones. Tienen guardada para el atraco del banco y el del pasto. Ya lo sabemos, Carmen. Claro, porque te lo acabo de decir. Qué listo. ¡Mi coche! Se han llevado mi coche delante de mis narices. Y tu teléfono, no te olvides. Se han robado el coche. ¡Y qué pena con lo bonito que era! ¿Era? ¡Hay que llamar a la policía! ¡Un momento, un momento! ¿Han forzado la cerradura? No. ¿Han roto los cristales? No. ¿Se lo han llevado a Punta de Navaja? No. No me diréis que habéis sido tan idiota de dejarlas ya despuestas. Siento decepcionaros, ¿eh? Pero eso no es delito. ¿No? No. Ni he hecho aquí a cada día para ir al trabajo. Hay tanto inocente que deja las ya despuestas para ir a comprar el periódico. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¡Despedirte del coche, chaval! Hay otra solución. ¿Cuál? ¡Que os echen una mano! ¿Quién es? Queríamos... Queríamos pedir... Perdón. ¿Y eso? Porque creíamos que vosotros erais los ladrones. ¿Nosotros? ¿Por qué? ¡Una tontería! Un cruce de cable. La capa de los zonas. Sí, pero no nos lo tengáis en cuenta, por favor. Además, ahora estamos en el mismo barco. O sea que... Espero que me ayudéis a encontrar mi coche. Claro, claro. Os vamos a explicar nuestro plan. Como el tal Víctor estaba en el bar y oyó que Joaquín quería vender el coche... Carmen llamará al móvil haciéndose pasar por una compradora. Les dirá que vayan mañana al chalet de esa chica que dicen que es millonaria. Y cuando traigan el coche al chalet para venderlo, descalzamos. ¿Vosotros creéis que estos tíos, por muy invencibles que se crean, van a coger el teléfono de un coche que acaban de robar? Pues claro. Tú deja trabajar a los profesionales. Dame tu móvil. 939-6481. Hola, hola. Perdona que te llamé a estas horas, pero estoy muy interesada en tu coche. Uy, 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 uy. Puedes tutearme. Si no soy tan vieja. Es para darle realismo. Hola. Hola. ¿Vienes sola? No, no, no. Los chicos se han quedado en el jardín para recibir a los ladrones. Ah. Ay, qué emocionante. No disfrutaba tanto desde que acompañé a un novio alemán a cazar león. Aquel animal no me dejó ningún recuerdo. ¿El alemán? El león. Se los ha podido un bocado. Chicos, son ya casi las que yo creo que Víctor y los demás están a punto de llegar. ¿Qué dice? Eso hasta la once no llegan. No, que con el ayuntamiento va, pero digo yo que mi niña de juntar yo. Ese, ese es el motor de mi coche y lo recorto bien, pero... ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Tres contra tres. Se admiten apuestas. Pobrecitos, la van a matar. Vamos a llamar a la policía. Ay, déjame a mí, déjame a mí. Chicos, chicos. ¿Qué somos nosotros? ¿Uno, gallinas? Al fin y al cabo, el coche es nuestro. Bueno, tuyo. Deberíamos ponerlo en nuestra parte, ¿no? Sí. ¿Y si me enraya en el coche? ¿Y si nos matan? Y sobre todo, son reír. Os voy a grabar en vídeo. ¡Vale! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Pónselas a este! ¡Pónselas a este chorizo de mierda! ¡Venga, venga! ¡Qué mierda, el coche! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta, es la! El coche es mío, te enteras mío. ¿Y a mí qué cojones me dices? ¿Dónde van estos? ¡Que se lo llevan! ¡Que se lo llevan! ¡Ay, que joderse! ¿Diga? ¿Son los chicos? Llaman desde el teléfono de Joaquín. Pero no te preocupes, hasta ahora es tarifa reducida, creo. ¿Dónde? ¡Ya, ya, ya! No, se lo hablarán conmigo. ¡Ah! ¡Ah! Dicen que están dispuestos a devolveros el coche. ¡Qué majos! ¡Qué majos! ¿Y por qué se lo han llevado entonces? ¿Por qué quieren pediros un favorcillo de nada? Hay letra pequeña, lo sabía. Dicen que saben que el coche vale tres millones, así que os lo dan por trescientas mil. ¡Pero se han vuelto locos! ¡Se han vuelto locos! Hombre, Joaquín, piensa en lo que te ahorras. Podían haber abusado, ¿eh? Necesitan el dinero para grabar una maqueta, sí. Dicen que podrían ir al banco y pedir un préstamo, pero que no se lo darían, como han estado en la cárcel. Oye, es que la gente es tan mal pensada, ¿verdad? Ah, bueno, no lo sabes tú bien. Sí, sí, adiós. Volverán a llamar a las doce para los detalles de la entrega. Bueno, nada, me alegro de que al final todo haya salido bien. Oye, un momento, un momento. Son trescientas mil pelas, ¿verdad? Sí, ni va ni nada. ¿Y de quién fue la idea? Hombre, Joaquín, no serás capaz. Cien mil, cien mil y cien mil. Mis sonorarios aparte. Hace dos días que nuestros chicos no nos llaman. No sé quién les ha pagado la grabación de la maqueta de un disco y mira, no nos hemos vuelto a ver. No tengo ni idea quién ha sido el mecenas, pero desde luego no entienden ni una palabra de música. No, pues yo estaba convencido de que os volví a locas madero preso. ¿A nosotras? Venga, hombre, venga. Hola. 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 Chicas, pobre Rubén. ¿Os habéis enterado de que los albañiles del ayuntamiento son los que atracaron el banco y luego nos robaron a nosotros? Lo hemos leído esta mañana en el periódico. Les detuvieron a nuestros vecinos. Bueno, pues Rubén estaba enamoradísimo del líder de la banda, un tal Víctor, ¿no? Sí, Víctor. Aunque él lo niega. Sí, dice que le odiaba, pero en el fondo nosotros sabemos que la procesión va por dentro. ¿Os habéis enterado de que han detenido al impresentable ese de Víctor? Hay que celebrarlo. Voy a sacar ostres y champán. Invito yo. ¿Lo veis? Está destrozado. No está mal. Todos los periódicos hablan de nosotros. ¿Lo veis? Esos chicos tenían buen corazón. A cambio de 300.000 pesetas os han devuelto el coche y os han convertido en héroes. Y el coche estaba impecable. Creo que le han dado una capa de cera. No sabéis lo mejor. Pepi, la policía, me ha llamado para decirme que me va a venir a devolver el cepillo de dientes. Quería felicitarme, pero a la pobre le daba como corte reconocerlo. Hola, Joaquín. Sabía que podía encontrarte aquí. ¿Qué? ¿Lo ves? ¿Ves como no me gusta? ¿Acaso se me altera algún músculo facial? Con ninguno. ¿Por qué? Porque soy una mujer autocontrolada y lo que más importante soy fiel. Claro que sí, Iñaki. Entre Esther y yo solo hay una pensión. Bueno, y mi hijo también. Así que ya lo sabes. Ya nos quedamos, Iñaki. Oye, ¿y la pistola? ¿La pistola? ¿Sabes que por tu culpa he estado...? Tres días, tres días, tres días. En el aeropuerto, en la comisaría. Ya sabemos. ¿Te vamos a mandar? ¿A mí? Sí. Anda, dime que te extraña. Dímelo si atreves. La policía me tomaba por un terrorista. ¡Qué estupidez! Si yo no soy ni siquiera chiita. Fíjate. Lo siento, es que... Es que yo solo llevo practicando dos días. Oh, oh, no, 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 no se preocupe por la pistola. Si no tiene papeles ni nada. ¿De quién es? ¿Usted es a mí la dejó a Luis, Beto? Por decirlo corto. ¡Ah, bueno! Pues entonces la pistola es suya. ¿Habéis visto el cuerpo de policía que ha venido a felicitarlo? Hola. Supongo que ahora sí puede llamarte Pepi. Josefa, sigo estando de servicio. ¿Ves? ¿Me has traído el papillo de dientes? Sí, claro. Toma. Y te va a venir muy bien. Para los tres días que vas a pasar en la cárcel. Hasta que a Merigüe, ¿de dónde has sacado esa pistola? ¿Está claro? ¿Pero qué? ¿Por qué? Siempre he querido verte así. Ven, vamos. Ay, no hay nada como tener amigos en la... Una cierta clase de personas se niega a reconocer las limitaciones de lo humano. Por eso no admiten que ninguna fuerza escape a su control. Algunas de esas personas diseñan los SAV. Otras los conducen. Nuevo SAV 9.5 Podemos ver. Oír. Sentir. Incluso podemos llegar a intuir. Y por alguna razón, hay personas que llegan más allá de los sentidos. Mondeo siente el dominio. Si compras tus gafas de sole multiópticas, enviamos otras a quienes más las necesitan. Multiópticas más allá de la mirada. Canal 4, aquí estamos.